Bueno, ahora vamos a cambiar de tema, pero también es algo sumamente importante, interesante, además muy dinámico, estamos con Miguel Morachimo, él es profesor de la Universidad Católica y director de la ONG Hiperderecho, que es una organización no gubernamental peruana sin fines de lucro dedicados a investigar, facilitar el entendimiento público y promover el respeto de los derechos y libertades entornos digitales. Lo primero, y muy buenos días y gracias por estar acá Miguel, explícanos un poquito cuál es el objetivo de esta ONG para después entrar al tema por el que te hemos invitado. Es una idea sencilla, la tecnología para personas de nuestra generación y de muchas generaciones ha sido un elemento transformador, ya sea porque nos ha permitido descubrir un nuevo interés, nos ha permitido tener una afición nueva, conocer a personas que piensan como nosotros, en mi caso y en el caso de muchos otros jóvenes nos ha dado una carrera, creemos que todos los peruanos deberían poder acceder a la tecnología y transformar sus vidas gracias a ella. Hiperderecho existe para que la tecnología continúe siendo esa herramienta liberadora individualmente y colectivamente para todos los peruanos. Entonces nosotros como abogados y como tecnólogos investigamos la tecnología e investigamos las políticas públicas sobre la tecnología para asegurarnos de que esa promesa de libertad inherente en la tecnología continúe existiendo. Interesante, ¿no? Una ONG ya vinculada a este tema, ¿quién iba a pensar de 20 años atrás? Bueno, has mencionado la palabra generación, ¿no? También una de las cosas que me llama la atención que me parece muy interesante rastrear es definir generaciones en función de su relación con lo virtual, con la tecnología informática. ¿Cómo es esto? ¿Cuáles son las generaciones que se suelen diferenciar y en función de qué? O sea, existen las clásicas definiciones de generación X, Y, no sé, ahora los millennials, etc. Pero yo pienso que en nuestra relación con la tecnología quizás también hay olas, ¿no? Hay gente que empezamos a usar las computadoras en los 90s, en los 80s, en los 2000s y yo creo que las actitudes que tenemos respecto de ellas son muy distintas. Para mucha gente, por ejemplo, tú le presentas una computadora, le presentas un celular y tienen miedo, ¿no? Porque antes las computadoras eran muy fácil malograrlas, era muy fácil que le entren virus, era muy fácil que hagas algo y la computadora deje de funcionar. Para muchas nuevas generaciones hoy, la computadora es una promesa de algo, un espacio completamente, un espacio de juego, un espacio de entretenimiento. Es muy común ver a los niños usando tablets, usando celulares. Yo creo que las nuevas generaciones han entendido que la computación y su relación con la tecnología es una relación más de instrumento, de, yo le voy a decir lo que quiero hacer, mientras que antes yo pienso, en mis generaciones anteriores, que era como que la computadora es esta cosa que está en la casa y que hay que tratarla con mucho cuidado porque de repente se va a tomar control de mí. Pero, o sea, por lo que dices, entonces a ti no te parece como tan exacto, no exacto, sino como que no estás en la tendencia de hablar, por ejemplo, de los millennial o de los nativos o de la nueva generación, ya que ya no es solamente que cuando comenzó a desarrollarse entró la tecnología, sino los que ya han crecido, los que ya han nacido y crecido con este desarrollo tecnológico. Bueno, esas son definiciones, separaciones sociológicas que yo soy abogado, ahora me corresponde hacer. Lo que sí nosotros observamos en nuestro trabajo es que las actitudes respecto a la tecnología no necesariamente van de la mano con la edad que uno tiene. Hay personas que son muy mayores y son muy intrépidas con la tecnología, hay gente muy joven que es muy conservadora, que no sabe mucho, entonces lo que podemos diferenciar son actitudes hacia en función de la experiencia previa que tienen, su nivel de curiosidad intelectual, su nivel de exposición al error, disposición a equivocarse, que son valores que hoy afortunadamente están embebidos, cada vez se ven más en los jóvenes, pero que no están ausentes en personas mayores tampoco. Sí, Miguel, qué gusto saludarte nuevamente. Además, la vez pasada que estuvo Miguel aquí hubo muchos comentarios y la gente muy interesada en que puedas regresar para seguirnos hablando de todos estos temas y la verdad que nos complace que puedas haber regresado hoy día a conversar con nosotros. Pero yo quisiera saber un poco desde el otro lado, es decir, no de cómo te vinculas tú con la tecnología, sino cómo se vinculan quienes promueven, desarrollan la tecnología para que sea más amigable del inicio más tempranamente. ¿Cuánto de eso ha cambiado? Porque antes también, digamos, las computadoras estaban pensadas para un tipo de gente. Hoy día, digamos, tienes en el celular, tienes en el reloj, tienes... Es decir, ¿cuánto del otro ha contribuido viendo que ahí, claro, desde su lógica había un mercado que explorar muy largo, pero que a la vez, bien utilizado, sirve a la gente para desenvolverse en su vida cotidiana? Ha cambiado muchísimo. Yo diría que en el mercado tecnológico, sobre todo de creación de productos de consumo, una de las áreas en las que más se invierte es una de las que se llama usabilidad, que es precisamente cómo hacer que los productos sean más fáciles de usar. Y es realmente un área completamente nueva y muy interesante que parte de hacer un montón de ensayos, un montón de experimentos, y precisamente lo que tratan de hacer es que el producto o servicio digital sea lo más fácil de usar para la persona. Entonces, es algo que, por ejemplo, yo a veces con mis familiares converso, ¿no? Y me dicen, enséñame a usar esto. Y le digo, no debería yo enseñarte a usarlo, porque si está bien hecho, tendría que ser súper intuitivo usarlo, ¿no? Tan intuitivo como abrir una puerta, tan intuitivo como abrir un caño. Esos son los estándares a los que la industria apunta. Y eso por el lado de diseño de interfaces, ¿no? Por eso, mientras más popular es una aplicación, es más fácil de usar. También hay otro lado que es que las empresas entienden un poco más cómo se relacionan los nuevos consumidores y ofrecen productos especiales para ello. Por ejemplo, para personas como nosotros, quizás un producto de mensajería, como es hoy WhatsApp, funciona muy parecido como en el pasado funcionaba Messenger, no sé. Sin embargo, los jóvenes hoy buscan otro tipo de productos. Hay un producto que, un servicio que es Snapchat, que por ejemplo, una de las cosas más interesantes que pasaba con Snapchat es que tú abrías la aplicación y lo primero que salía era la cámara. Inmediatamente se abría la cámara. Entonces, eso es un cambio de chip de cómo ellos entienden un servicio de mensajería. Nosotros tenemos un servicio de mensajería diciéndote, hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Y ellos entienden simplemente, bueno, una foto para empezar a establecer la conversación. Sí, sí, de frente, de frente, el botoncito verde y ya está. Y es la clásica que todos los adultos que hemos hablado de Snapchat nos asustamos porque vemos nuestra cara. O si no, tienen otras funciones. Por ejemplo, las fotos se borran luego de unos segundos de verlas. Solo las puedes ver una vez. Porque ellos entienden, no como una foto, como algo que hemos posado todos y que va a estar para siempre, sino como un reflejo de lo que yo estoy viendo en este momento o de cómo me estoy sintiendo en este momento. Y es como una manera de yo decirte algo sin vocación de permanencia. O si no, también algunas de estas aplicaciones, por ejemplo, no te permiten grabar la foto que le mandas. Porque yo quiero que tú la veas, pero no quiero que la grabes. Entonces, y así hay un montón de ejemplos. Ahora, lo otro también que hay, bien, muchísimo, es en esta lógica de familiarizarse con las nuevas tecnologías. Es, digamos, que en Internet es muy fácil poner cómo usar tal aplicación y te salen, digamos, un montón de videos donde te explican. Es decir, hoy hay más acceso a, digamos, instructivos que puedan llevarte a utilizar mejor y arruinarte de mejor manera con la adaptación. Y muchos de estos videos y tutoriales no han sido hechos por las empresas que hacen estas tecnologías, sino por usuarios. Lo cual habla muchísimo del sentido de altruismo que hoy la tecnología nos ha dado. O sea, es cierto que muchos de ellos tienen publicidad y te dicen, no te olvides de comprarlo en mi link, en esta cosa. Pero si tú miras el resultado agregado, lo que tienes es un montón de personas que voluntariamente o por muy poco dinero, se han puesto a sí mismos y han puesto un producto hacia afuera que puede ayudar a otras personas. Eso es algo que antes, en la ausencia de una tecnología que permita a cualquiera hacer un video o subir una imagen, era imposible. Y es uno de los grandes potenciales que nos ofrece el social media. No sé si la pregunta es pertinente, pero una o dos cosas que nos puedas contar de innovaciones, de novedades, así, últimas. ¿En qué mercado? ¿En las aplicaciones sociales? Como se dice ahora, sorpréndeme. Bueno, ahora... En las aplicaciones sociales, una, por ejemplo. A propósito de todas las discusiones que tenemos sobre privacidad en el mundo, y a propósito de lo que conversamos la vez pasada en Facebook, lo que estamos viendo es un progreso hacia aplicaciones que respetan mucho más la privacidad. Pero obviamente hay varios frentes. La privacidad, por ejemplo, respecto de cualquiera que te pueda chuponear, hoy en día está casi, casi 100% protegida. La privacidad respecto del Estado está menos protegida. Entonces, por ejemplo, te pongo un ejemplo. Todos usamos... Bueno, mucha gente en Perú, y estoy seguro que acá, usan WhatsApp. En WhatsApp ustedes han visto que hay dos checks. ¿No? Esos dos checks, cuando salen los dos checks, significa que el mensaje que uno envía, por ejemplo, yo te envío Glatzer un mensaje, te digo, hola Glatzer, yo lo escribo en mi celular, y antes de salir de mi celular, ese mensaje se convierte en una serie de letras y números que nadie puede descifrar, salvo tú. Ajá. ¿Cuando lo recibo? O sea, el momento que... En tu celular está grabado una llave privada, es un diccionario personal, que convierte esa serie de letras y números en hola Glatzer. Entonces, ¿qué pasa? Si yo estuviera con mi antena en la calle, tratando de chuponearte, capturaría la serie de mensajes y números, pero nunca entendería qué exactamente es lo que estás diciendo. ¿Qué mensaje mandaste? Eso se llama cifrado de extremo a extremo. Y ahora hay un aviso en el WhatsApp que te sale así, ¿no? Estos mensajes están protegidos por el cifrado extremo. Antes no había eso, ¿no? No. Eso es nuevo de... Es una cosa que WhatsApp tiene hace un par de años. Claro, claro, claro. Y cada vez está puesto en más y más aplicaciones. Entonces, lo que hace es que hace que el lechoponeo, la intercepción de mensajes sea imposible. También hace, por ejemplo, imposible para Facebook. Ellos han tenido muchos problemas. Facebook es quien hace WhatsApp. Ellos han tenido problemas en Brasil. Por ejemplo, en un caso, un juez les dijo, yo estoy investigando a esta persona que ha cometido, que es sospechoso de haber cometido un delito, quiero que me mandes un registro de sus mensajes, porque me parecen importantes para la investigación. Claro, y no pudieron. Y Facebook le dijo, no puedo, porque yo no sé lo que dice. Yo te puedo decir con quién se ha comunicado, porque ese registro sí queda, como Miguel le escribió a Glatzel. Ya. Pero no queda el registro del contenido mismo. Y Facebook, y la justicia en Brasil no le escribía. Decía, no puede ser posible que tú operes un servicio y no puedas ver lo que dicen tus usuarios. Que es diferente a lo que pasa cuando tú sí puedes escuchar lo que hablas por teléfono, ¿no? Por ejemplo. Esa es la lógica de repente. Sería trivial para este juez decirle a una operadora telefónica, por favor, intercepta las comunicaciones de fulano y mándame un audio de todo lo que llaman. Claro, claro. Pero esto, ellos han dicho, o sea, hoy tenemos este tipo de aplicaciones que están pensadas en la privacidad del usuario, donde las empresas mismas han tomado la decisión de abstenerse de ese pleito. Y han dicho, bueno, entonces yo voy a hacer agnóstico a lo que sea que digan mis usuarios. Y eso, si bien es cierto, es una promesa de privacidad importante, también le genera todo ese tipo de dolores de cabeza. El vicepresidente de Facebook en Brasil fue preso, por eso, unos días. Entonces, no fue trivial. Eso es una tendencia que creo que va a continuar expandiéndose. Las herramientas de privacidad para los usuarios van a estar ahí y cada vez van a ser más fáciles de usar. Entonces, yo creo que con usuarios nos corresponde ser un poco más curiosos. Claro. Ahora, en todo esto, evidentemente, mucho más son los aspectos, creo yo, positivos, revolucionarios, de innovación. Realmente es una revolución de lo que ha ocurrido con todo eso, ¿no? Pero hay algunas cosas, algunas tensiones que es importante identificar. Pongamos, una que yo veo es que este afán de, en algún momento, dejar de ser un desconocido y de pronto salir y rumpir en la escena pública y que haya hacerte conocido y todo, que siempre ha existido, pero que yo creo que ahora es mucho más intenso y que de alguna manera está promovido por todo este tipo de redes sociales donde puedes, en un minuto, ya hará millones de personas y no hay de haberte conocido y pronto todo el mundo conocerte o de repente algo que has hecho pasa a ser, pues, la famosa viral, ¿no es cierto? Los cinco minutos de fama. Los cinco minutos de fama. Pero que ahora, con eso de las redes... Cinco segundos. Cinco segundos y no sé, fama ya de todo, ¿no? ¿Cuál es tu comentario? O sea, efectivamente, ¿no? Esa es la promesa que tiene la tecnología, es la posibilidad de que cualquiera que no podía hacerse conocido a través de un periódico, a través de los medios, pueda hacerlo ahora desde su casa, ¿no? Lo cierto es que es un comentario que hay que tomar con una pizca de sal, porque, o sea, si yo quisiera ser famoso, no lo podría hacer inmediatamente, ¿no? Se necesita una serie de cosas que tienen que suceder, ya sea que tienes que tener un buen trabajo, tienes que hacer un trabajo constante, y también tienes que estar en el momento correcto, en el lugar correcto, ¿no? O un hecho también dramático, ¿no? Ah, bueno, claro. Eso es en el caso de las personas que son víctimas de algo, ¿no? Claro. Sí, es cierto. Y, en definitiva, también esto... La Internet fue creada en una época en la que nadie pensó que iba a servir para esto. Entonces, la Internet, por defecto, es seudónima, o sea, tú no portas tu nombre siempre a Internet, y más bien Facebook o las redes sociales han creado esta abstracción encima de la Internet en la cual tú tienes plataformas donde tú sí eres tú, o tú sí eres tu nick. ¿No? Pero, sí, efectivamente. Y yo creo que cada vez está más diluido ese fenómeno, porque cada vez hay más gente usando Internet. Entonces, cada vez es más raro que toda la Internet global o toda la Internet de habla hispana o lo que sea, esté concentrada en un tema, ¿no? Ahora lo que vemos son microtemas, ¿no? Hay cosas que importan en Lima y que no importan en provincias. Claro. Está diluyéndose un poco más ese efecto de ser famoso de la nada. Y otro tema interesante, que a mí como abogado yo lo veo así, es que en Internet todos pensamos que Internet es un espacio abierto a la libre expresión, etc. Pero lo cierto es que nadie publica por sí solo. Si tú quisieras hacer algo, necesitas pasar por una plataforma. Necesitas pasar por Facebook, por Twitter, por YouTube, etc. Internet es crecientemente un espacio intermediado. Entonces, hablar en Internet, esa es la metáfora que nosotros ponemos, hablar en Internet o ejercer derechos en Internet, es como ejercer derechos no en una plaza pública, no en una calle, sino como hacerlo en un centro comercial. Porque estás en una plataforma privada, que es de terceros, y el negocio, no sé, de Jockey Plaza, de Real Plaza, de Salaberry, no es dejarte hacer tus derechos. Es que tú estés ahí para comprar, para que ellos hagan negocio. Y dejarte ser hasta la medida de que no... De que no choques con ese interés principal de esa plataforma. Entonces, lo que estamos viendo mucho son estos productos globales, como Facebook o Twitter o YouTube, que les cuesta mucho entender las realidades de diversas regiones, la forma en la que se ejercen derechos en diversos lados, y les cuesta mucho acomodar sus términos y condiciones de servicio para todas y cada una de esas realidades, ¿no? Eso es un fenómeno cultural muy interesante, porque todas son compañías de California, todas son compañías inspiradas en los mismos valores, y sin embargo, en el mundo, todos nos relacionamos distintos respecto de ciertas cosas, ¿no? El mejor ejemplo son, no sé, las bromas respecto de cierta religión, etcétera, que en algunos sitios son tolerados, en otros sitios son imposibles de decir, y sin embargo, tienes estos chicos en California que tienen que decidir qué se puede ver y qué no se puede ver en otros lados, ¿no? Es una tensión muy moderna y que todavía no está resuelta en Internet, y es un efecto de que estemos tan intermediados, ¿no? Cada vez es más raro que cuando, por ejemplo, IDL o Hiperdecho tienen una página web, pero probablemente el Hiperdecho dentro de cinco años solo va a tener una página en Facebook, solo va a tener un perfil en Twitter, y qué va a pasar con su relación con las personas, con su base, ¿no? Va a estar completamente intermediada por estas empresas. Claro, claro, no, y la misma difusión, por ejemplo, de contenidos que hacemos todos los días cuando difundimos el programa. Dependemos de eso, claro. Exactamente. Quería, Miguel, regresar un poquito a lo que inicialmente conversábamos y Ernesto te preguntaba, ¿no? Siguiendo esta categorización que tú, y con razón dices, más sociológica que Derecho y todo de los millennials y la generación Y, pero hay un estudio, digamos, que da cuenta que en el Perú, al 2015, cuatro de cada cinco de este sector que está en esas edades, ¿no es cierto?, a quienes consideran millennial, habían culminado sus estudios superiores y el 79% de ellos se encuentra apto para enfrentar el mundo laboral. Es decir, hay un vínculo de quienes están en ese grupo, se relacionan con la tecnología, pero a la vez, digamos, tienen ese interés por seguir estudiando y enfrentarse al mundo laboral. Pero hay otro dato y se señala que el 74% de los jóvenes, ¿no es cierto?, entre esas edades, 18 y 34 años, utilizan aplicativos móviles para buscar y postular un empleo. O sea que está, porque la idea que uno tiene en la imagen es te vinculas a internet para otro tipo de cosas y no necesariamente para trabajo, ¿no? Y eso todavía es una etapa pre, o sea... ¿2015? Claro, es una etapa, digamos, no tan madura, porque lo ideal sería, o sea, todas estas cifras, y tenemos tanta gente que usa internet para fines laborales un poco por accidente. O sea, yo no creo que haya, en nuestro sistema educativo, todavía hay una política muy deliberada de entregarle a las personas que pasan por ese sistema educativo competencias reales para que puedan usar la tecnología como buenos usuarios, que puedan usar la tecnología como futuros profesionales de la tecnología, ¿no? Todavía estamos en una etapa muy temprana de aprovechar todo el potencial que tenemos, que somos un país mayoritariamente joven, mayoritariamente urbano, que hablemos solo idioma, que esto tiene conexión a internet más o menos, esto... Entonces yo creo que hay un montón de cosas más que el hecho de que tengamos tantos jóvenes podríamos explotarle, esto... simplemente entregando mejores competencias en el uso de la tecnología, ¿no? Ahora... En la educación, dice más formal, tú, que sería ideal también, ¿no es cierto? En la educación formal, sí. Nosotros trabajamos con algunas academias de programación para niños, incluso. O sea, así como al verano útil íbamos a jugar fútbol o eso, volei, hay escuelas que lo que hacen es en el verano útil les enseñan a los chicos a construir guitarras eléctricas, a malograr su televisor, no sé, todo tipo de cosas, también valorando no solamente la computación como una profesión, como el tipo que te arregla la computadora en la oficina, sino también como una competencia extra, así como saber un idioma, así como saber reportes, etcétera. Y yo creo que es algo súper valioso que a mí como abogado, por ejemplo, aprender un poco de computación me ha abierto muchos espacios y me ha enseñado una lógica de pensar muy interesante. Yo creo que muchos otros profesionales y muchos otros estudiantes podrían beneficiarse de mejores competencias en ciencias de la computación y es una cosa que los jóvenes están en la frontera. Ahora, hiperderecho tiene, por ejemplo, una preocupación por este tema de la adicción, donde no hay ningún aplicativo ni ningún tutorial que frene un poco el asunto, que es un problema también, ¿no? Pero, no sé, nosotros no trabajamos mucho en asuntos, nosotros somos una organización de derechos humanos, entonces, a menudo no somos muy prescriptivos, no tengo que decir haz esto o haz lo otro. Trabajamos con una socióloga que ya investiga, por ejemplo, cosas de violencia de género a través de internet o uso de internet por minorías, nunca hemos trabajado en temas de adicción, hay otras organizaciones que, por ejemplo, trabajan específicamente niñez y tecnología o familia y tecnología, donde sí hay un asunto interesante, pero yo también como, digamos, como investigador en tecnología tiendo a ser un poco escéptico respecto de que hayan rasgos particulares de la adicción a la tecnología, yo creo que tú te puedes hacer adicto hasta incluso al programa No Hay Derecho. Esperamos. Entonces, esos son rasgos más psicológicos, más de la personalidad y tienen una serie de factores, pero yo creo que no hay nada inherente a primera impresión, no hay nada inherente en la tecnología que la adictiva. Ahora, eso no quita que muchos de quienes desarrollan aplicaciones y juegos, etcétera, exploten ciertas particularidades de la psicología humana para hacer su producto o servicio más adictivo, ¿no? Entonces, sí es cierto, o sea, quienes nos hemos enviciado a un jueguito sabemos que, por ejemplo, explotan nuestro set que tenemos para la recompensa instantánea, explotan ningún jueguito demora una hora porque lo que quieren es que lo juguemos en ese ratito que estamos esperando que pase algo en el banco, que pase algo en la oficina, que hagamos juegos de dos, tres minutos. Mucha gente dice, por ejemplo, que esta lógica del newsfeed, del timeline de noticias de Facebook que tú vas haciendo bajando, 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 también explota algo en nuestro cerebro que es como algo muy primitivo, que es la necesidad de recompensa instantánea y que nos tiene en constante estado de alerta. Entonces, yo sí creo que hay mucho más por decir en términos de cómo las personas deberíamos relacionarnos con tecnología y hasta qué punto es saludable tener tantas notificaciones y mirar tantas estas cosas. Hay gente que estudia eso en particular, sobre todo, no de la cara que sea bueno o malo, sino que probablemente para muchos de los trabajos que nosotros hacemos necesitamos estar concentrados media hora, que estar concentrados una hora y cada vez es más difícil hacer eso. De acuerdo, ahora, pero digamos, esa práctica de buscar apelar a una determinada sensibilidad no es propia de la tecnología, digamos, la política, las series, o sea, digamos, todo juega un poco con eso. Con la diferencia que la tecnología tiene la capacidad de ver qué tan bien se está comportando cada cosa que se hace en tiempo real. Ah, ya, porque tú eres el que, digamos, la está utilizando. En tecnología se usa este término que se llama A-B testing como test de A-B. Entonces, es muy común que, por ejemplo, dos usuarios de Facebook sin saberlo están viendo dos versiones distintas de Facebook en cierto momento y alguien en Facebook está tomando el control de qué tanto uno reacciona a ciertos cambios que no reacciona el otro. Entonces, cuando van viendo, ok, esto funcionó, que recargue más rápido funcionó y eso se propaga por toda la red. Entonces, se da la posibilidad efectivamente de probar estas cosas en tiempo real y expandirlas inmediatamente sin ningún costo y ahí sí hay una diferencia sustancial con otras maneras de hacer maquinar la mente. Estamos conversando con Miguel Morachim el director ejecutivo de Hiperderecho que yo recomiendo visiten su página hay videos hay artículos que pueden seguramente seguir y para ir terminando hay algunas preguntas que vienen de las redes justamente. Mensaje del gobierno sobre gobierno digital ¿no es cierto? ¿Qué tan importante es eso el gobierno electrónico y cómo ves el desarrollo y uso de las tecnologías desde el propio Estado? ¿no es cierto? Como una cuestión de acceso al Estado mismo ¿no? Bueno nosotros creemos que las tecnologías son una forma de ejercicio de derechos entonces obviamente dado que muchos derechos se ejercen gracias al Estado o con respecto del Estado es importantísimo que el gobierno entienda esta nueva realidad y tome medidas al respecto lamentablemente lo que tenemos son esfuerzos muy dispersos no tenemos excelentes iniciativas esfuerzos muy valiosos que quedan en nada porque cambia el gobierno cambia el funcionario por ejemplo que en particular y en positivo te haya llevado a decir que bien lo han hecho en tal o cual sector o por ejemplo todo el esfuerzo que por más de que no funcione del todo bien todo el esfuerzo de que uno pueda pagar impuestos por internet es una gran cosa ¿no? Más allá de eso hay cosas por ejemplo se está incorporando el criterio de usabilidad en el Estado también y ahí hay un laboratorio dentro de la PCM que es precisamente lo que intenta es tratar de incorporar las mejores prácticas del desarrollo de tecnología al diseño de procesos dentro del Estado entonces ellos tienen esta página que se presentó con bombos y platillos el año pasado que lo que pretende hacer es una guía de trámites bien explicado ¿no? como digamos ¿qué pasaría si te agarras un tupa que está escrito para ser impreso en una hoja 4 y lo explicaras bien? lo explicaras tan bien explicado como está un tutorial en internet para hacer tu propio muñequito ¿no? entonces eso está muy bien hecho también todo el tema a mí nosotros como abogados somos mucho el acceso a la información pública a través de internet a través de páginas web eso está muy bien también pero sentimos que por ahora muchos de los esfuerzos están guiados por la novedad por la vocación que tiene la autoridad de decir mira lo novedosos que somos hemos instalado esto y no tanto por la necesidad de hacer las cosas mejor nosotros creemos que muchas veces la gente piensa que innovación es hacer algo distinto cuando realmente la innovación es hacer algo mejor puede ser un poquito distinto nada más pero es radicalmente mejor para no, no, no y si le incorporas el enfoque de derecho de ejercicio de derecho el asunto termina siendo más satisfactorio perdón tenemos que ir terminando ya pero en algún artículo tuyo leí justamente que así como hay el derecho a la memoria hay el derecho al olvido ¿no? sí bueno yo no defendía ese no, no, no abordaste el tema en la raíz CDL en el último número escribí un artículo sobre el así llamado derecho al olvido que como conversamos en el programa anterior lo que es es un esfuerzo de usar las leyes de protección de datos que han sido creadas para relacionarse con bancos con call centers y usarlas de una manera extraña contra periódicos contra revistas contra bibliotecas contra índices índices de búsqueda como Google ¿no? lo cual tiene todo tipo de que es un criterio que ha sido creado en Europa pero cuando portamos al sistema interamericano tiene precisamente contingencias como el derecho a la memoria el derecho a la verdad y la libertad de expresión como ejercicio como derecho preeminente si Miguel muchísimas gracias por haber venido a conversar con nosotros siempre es un gusto tenerte aquí en el programa ha sido Miguel Moralchimo entonces el desahogado especialista en tecnologías o en derecho vinculado a las tecnologías director ejecutivo de hiperderecho que recomiendo visiten muchísimas gracias tenemos que ir a una pausa regresamos para hablar de museos el 18 de mayo vamos a hablar con un lucho repeto que ha llegado a nuestros estudios regresamos